El truco amor, sí, un muero. Cris en los últimos días desmintió la leyenda diciendo que lo inventó todo, pero no todo lo inventó. Resulta que yo encontré un fragmento en Youtube, hace dos semanas atrás, justo mi padre estaba cerca mío y me dijo que esas imágenes le daban nostalgia. Yo le pregunté, entonces, ¿conocías Candlecom? Me dijo que sí, y que era algo así como de piratas y bastante bizarro, mucho no recordaba. Les voy a contar sobre el vídeo que pondré a continuación por si les da miedo verlo o no tienen ganas ahora. El programa comienza en un mar, se muestran olas, mientras van pasando esos paisajes aparece el título Candlecom, episodio 3. El nombre del episodio se llamó Skintakers y crees que significa el secreto del robapieles. En ese momento pareciera que se escucha una voz diciendo Candlecom, episodio 3 pero en inglés. Ahí termina la intro. Al comenzar el show dibujo, no se muy bien, era medio extraño y la calidad no era muy buena, se ve la vista de un barco desde arriba. En seguida sucedió algo inesperado, bruscamente se cambió de la perspectiva del barco hacia una toma del objeto que muy bien no se vio y con un sonido bastante raro, esto duró ni dos segundos. Vuelve a la toma del barco, pero ahora se muestran a los piratas, pero eran raros los rostros de los piratas y por fracciones de segundos apareció un rostro muy extraño blanco con ojos demasiado saltones, Después apareció solo la zona de la boca de alguien, solo se veía la zona del rostro de la parte de la boca hasta la pega. Después aparecen extrañas caretas terroríficas, más adelante, se ve como un zombie. Y así siguen apareciendo más cosas, dos muñecos con forma extraña bailando algo con una música parecida a la de las cajas musicales. Más adelante un rostro verde que hace movimientos raros. Después aparece tipo una cara que parece el rostro de una geisa pero al segundo se transforma en una cara demoníaca y le sale cuernos. Yo a ese momento estaba asustadísimo, no podía creer lo que veía hasta que aparecieron escenas de las marionetas o algo así, no recuerdo el nombre a esa cosa que me hizo pensar que estaba todo trucado. De todas formas no estaba seguro, igual estaba perturbado porque tal vez se pudo haber fusionado con algún otro show. Pasaban así imágenes extrañas hasta que en la parte final nuevamente aparecían los piratas pero enseguida cambiaba en varias imágenes una tras otra, en cada segundo aparecían escretos, una mena llorando y con gritos de fondo, aparecían muñecos ensangrentados hasta que apareció en el centro de la imagen, fin. Esto me hizo pensar que es posible que la intro del programa sea cierta, que solo se encontró ese fragmento y el resto pudo ser una recreación de como fue realmente el show. Mi padre me dijo que el intro si se acordaba perfectamente, pero el otro también lo recordó, hay partes realmente del show, pero algunas. Y para mi muchas cosas fueron arregladas para la recreación. O sea, al parecer la intro y la parte de los piratas, parece que realmente son ciertas. De todas formas siempre quedará la duda de ese misterioso show. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.